La Asociación Comarcal del Sureste de Cuidadores y Familiares de Mayores Dependientes, Enfermos de Alzheimer y Demencias Afines y NAFA se sumará un año más a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre con un programa de talleres de terapias alternativas a celebrar los días 20 y 21 de septiembre. La actividad está dirigida a personas cuidadoras y familiares de mayores dependientes, profesionales, sociosanitarios, voluntarios, socios, estudiantes y la población en general. La misma se desarrollará en horario de 9 a 1 del mediodía el jueves 20 y de 9 y cuarto a 1 y media y de 4 a 8 y media de la tarde el día 21 en la sala polivalente de la sede de INAFA situada en la avenida de los Artesanos sin número en la planta alta del edificio de usos múltiples de Cuesta Caballero en Ingenio. Las plazas son limitadas debiendo las personas interesadas inscribirse previamente. Las inscripciones ya están abiertas siendo el precio de las mismas de 10 euros. En cuanto al programa previsto durante la primera jornada Clara Isabel González Santana, terapeuta corporal, impartirá un taller de siatsu, masaje para pies y el terapeuta Benjamín Butharani sobre el Ayurveda, la ciencia de la vida. Por otro lado, durante la segunda jornada se impartirán los talleres reflexología podal a cargo de la escuela Begoña Ferrero. ¿Qué influencia tienen nuestros progenitores y hermanos en nuestra vida impartido por el terapeuta Santiago Perdomo Morales? Reiki en el acompañamiento del cuidado y cuidador a cargo de la maestra de Reiki Amelia Manrique de Lara Limón y técnica abdominal hipopresiva impartida por Raquel Esteves Rivero, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte y experta y máster en actividad física para mayores.